Yo no soy ningún experto en vídeo Me falta la cocina, yo no he hecho ninguna todavía Ah, para lavar, no van los grifos ¿Qué más blando es el rama? El rama que se empieza a salir por la boca ¿Qué más blando es el rama? ¡Ah! 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 Gracias. Gracias. Gracias.